Bueno campeones y campeonas, pues vamos a poner una clase más. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no te pido la locura Solo quiero avance Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la locura Solo te pido el momento Quieres cantar esta piel y robo en esta estrella Que el brazo y yo haz la fe en la mañana A ver Jueve Marcha Borracho y lodo Y mi corazón me toca Siempre dirá nada Atrás Ahora Baila 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 Venga ahí Calienta Y quedó abierta Venga Venga Segundo Arte Y rodillo Principio brazo A ver Jueve A ver, una más. Marta. A la izquierda. Bien. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Quédate arriba. Bien. Ya. A la izquierda. Todo lo que voy a. A la izquierda. Venga. 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 ¡Venga! Venga. 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 A ver, venga. ¡Venga atrás! ¡Venga! ¡Aquí se ve! ¡Venga, mírala! ¡Al principio! ¡Vamos! ¡Tres! 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 ¡Aquí está! ¡Para todo el mundo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡OK! ¡España! ¡Para todo el día! ¡Venga, está! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Fuera, frank! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca! ¡Vamos! 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 Venga, y sigo, respiro y subo, venga, controla el peso, más, cuatro. Venga, y sigo, respiro y subo, venga, controla el peso, más, cuatro. Venga, y sigo, respiro y subo, venga, y sigo, respiro y subo, venga, controla el peso, más, cuatro. Venga, y sigo, respiro y subo, venga, controla el peso, más, cuatro. Venga, y sigo, respiro y subo, venga, controla el peso, más, cuatro. Venga, y sigo, respiro y subo, venga, 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 Me quedo abajo y aguántamelo hasta la siguiente canción. Corrimos. Bien. De lado. Aguanta. En el futuro. Sí. Aguanta. 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 Por favor. En la disputa. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos. Vamos a plantar los lados. Vamos subiendo. Ovilito el redondo. Pasamos el hilo. Pasamos el hilo. Pasamos el hilo. Pasamos el hilo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un abrazo La frente a las rodillas Un abrazo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!